Cristian Lico, Ignacio Serralonga Una propuesta de quinche tradicional in situ para minimizar la huella de carbono. Sistema constructivo de pórticos de postes rollizos de eucalito y entramado de clavadera de madera en dos direcciones. Buenas tardes, muchas gracias por estar en una nueva charla de quincha, como todos los jueves. Hoy vamos a tener a dos invitados desde Córdoba. Vamos a compartir la charla con el arquitecto Cristian Lico y con Ignacio Serralonga. Ellos participaron del primer proyecto SUME que se proyectó en Córdoba. Es un estudio de arquitectura que se llama Hombre de Barro. Y la verdad que en este proceso de relevamiento que estamos haciendo del estado del arte de la quincha en Argentina, nos parecía que estaba buenísimo poder compartir algunas de sus obras. Tratamos de que todas las presentaciones sean distintas. Ya presentamos con madera cerrada, con fenólico. Bueno, hoy vamos a ver otra de las características que aporta la quincha o la flexibilidad que tiene la quincha para hacer uso de materiales naturales, digamos, de distintas características. Así que, bueno, buenas tardes, muchachos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, che. Un gustazo. Yo soy Nacho Serralonga y junto con Cristian, ahí del estudio Hombre de Barro. Y, bueno, vamos a presentar un poco, a partir de las diapositivas, lo que venimos haciendo. En general, hemos trabajado con una quincha tradicional, ya se va a ir viendo a través de todas las obras, vamos a presentar como cinco o seis ejemplos y explicando un poco la particularidad de por qué en la mayoría de los casos hemos estado, digamos, más enfocados en la técnica tradicional de la quincha. Hay algunos aspectos que desde el estudio hacemos énfasis y profundizamos y que eso hace de cómo usamos la quincha también, entre otras técnicas también, pero particularmente en este caso la quincha, un poco el criterio es que los materiales que elegimos tengan la menor huella de carbono posible, entonces trabajamos mucho con el poste de eucalipto, que tiene muy poca carga de todo tipo de energía en su producción, más que nada desde su transporte, pero hay una logística muy aceitada a nivel nacional, por todo lo que tiene que ver con los postes de líneas aéreas. Eso en cuanto al uso de los postes, ¿no? Y en los criterios de diseño, en general, desde el principio venimos trabajando con una geometría orgánica, por distintas decisiones tomadas a conciencia, sobre la exploración del espacio, de arquitectura, tanto exterior como interior, sobre todo interior, y esa geometría, desde el aspecto de la arquitectura, digamos, los espacios que genera, pero también desde la estructura, que es un poco lo que vamos a hacer más foco ahora, aporta mucha rigidez, es trabajar con la línea curva en lugar de los ángulos ortogonales, digamos, ¿no? Y otro punto también es que trabajamos generalmente con cubiertas pesadas, arriba de los 100 kilos por metro cuadrado, 120, 130, depende si es techo vivo, o techo de piedritas, de canto rodado. Eso para cualquier proyecto que abordamos, pero particularmente en la quincha, los motivadores de por qué a veces vamos con el adobe, a veces vamos con la quincha o con otra técnica, es que por los distintos motivos que nos ha tocado hacer obras, resultan estos puntos que están marcados, que esta técnica permite que lo aborde cualquier grupo, por ahí que, como trabajamos no siempre con un solo grupo, hacemos obras por ahí a distancia, en otras provincias, en otros valles de acá de Córdoba, y que por ahí se han metido en el tema de la estructura y la tierra, en parte, no de manera profesional, y entonces, por ejemplo, en toda la estructura, por ahí sí se consigue mayormente con experiencia, pero no en la tierra, entonces, bueno, la técnica de la quincha permite, por ese lado, como que adaptarse cualquier grupo lo pueda asimilar, ¿no? Aparte de las mingas, con la familia, digamos, no necesita mucha calificación en ese sentido, ya teniendo la estructura hecha, ¿no? Otro de los motivos, por ejemplo, Uspallata, que era la foto de portada, que tenía, bueno, un riesgo sísmico alto, grado 4, y entre esta geometría, digamos, curva y toda la resolución en el entramado, que normalmente trabajamos con clavaderas de 2 por 1 pulgada, en sentido 45 grados, en distintas direcciones. Entonces, hace una rigidización de nudos, en cada paño que trabajamos, que aporta bastante al sistema estructural. Así que ese es otro de los motivadores, en ese caso, acá en Córdoba tenemos grado 1, que es moderado, pero, bueno, hay lugares donde hay más riesgo, para el lado de Cruz del Eje, o Adelia María, que estamos haciendo obra ahora, que es donde hay un poco más de riesgo, y también la quincha, bueno, es como una seguridad, una tranquilidad. Esto de que hablaba de la obra a distancia, de conseguir materiales, por ahí que, y transportarlos, porque muchas veces se consigue la tierra ahí de las excavaciones, o más fácil que un ladrillero, que puede haber adobes, y las cuestiones de flete, y también esto de conseguir materiales, que por ahí puede ser resuelto con fibra, así tipo paja de distintas variedades, o también con viruta de madera, por ejemplo, y que donde es más difícil conseguir el pasto, se puede conseguir más fácilmente ese material, que sirve para el interior, más que nada, pero el interior de la quincha, en nuestro caso, que hacemos muros de aproximadamente 35 centímetros de espesor, el interior es dos tercias, dos tercias partes del total, de la materia que hace falta para el interior, y tapar las clavaderas, entonces, bueno, digamos, facilita bastante también conseguir ese material. Otro punto del aspecto económico, que es, las veces que hemos hecho comparaciones, resulta siempre más económico, y otro punto es que permite esto la autoconstrucción, es más asimilable para la gente, acá estamos en un lugar donde, ahora no tanto, pero antes era muy fácil conseguir el descarte de la industria forestal, que eran los costaneros de pino, así que eso lo regalan hasta el día de hoy en general, pero hace tiempo había mucha cantidad, y eso hacía que en la autoconstrucción siempre aparecía esa clavadera, que era el costanero ese, y después por otro lado, el último punto, que esto de poder manejar la densidad de la materia, de acuerdo a, si uno quiere más, en este espesor, con esta materia, acumular calor en los muros, y que sean parte del sistema de calefacción, en general lo hacemos así, podemos alivianar bastante hacia el sur, el interior, más que nada de la quincha, y en la parte norte, noreste, noroeste, darle un poco más de masa, entonces, permite jugar con esa situación. Esta es la obra de Mendoza, vamos a ver un par de placas, bueno, en general trabajamos con un modelo siempre en tres dimensiones, donde podemos ver bien todo el sistema, cómo funciona, este por lo que decía al principio, el riesgo de sismo que hay en este lugar, es muy importante, y esta técnica, bueno, nos ayudó bastante en las cuestiones de cálculos, cuando lo abordamos con un ingeniero, en todo el aspecto ahí, de nivel de suelo para arriba. Esta situación también, que permite aventanar por cualquier lado, como se ven todos esos palos verdes, que serían como palos secundarios, que arman la rigidización de la estructura, y también se va perforando las paredes, entonces, para permitir mucho ingreso de sol, sin comprometer, digamos, toda esta cuestión de estructura. Nos sirvió bastante en este caso, en ese sentido. Hay un hecho en esta obra, que fue muy particular, porque se hizo la primera etapa, que es estructura, techo y fundaciones, y todo el entramado de quincha, como se ve en estas fotos. Ahí se terminó la primera etapa de obra, y en una transición, porque ahí ya cambiaba de mano de obra, a partir de ahí, como ya estaba toda la estructura resuelta, y había que trabajar con toda la materia en sí, podía hacer hincapié más en la gente del lugar, y, bueno, se cambiaba ese aspecto. En esa transición, hubo un sismo de seis grados y medio, esto fue en noviembre, me parece, del 2016, nos tocaba viajar justo a la semana siguiente, para darle inicio a la otra etapa, así que como que pudimos ver bien, en la realidad, cómo se había comportado todo esto. Y la verdad que no tuvo ningún punto comprometido, de ningún aspecto. Revisamos todos los encuentros de encadenados, de vigas de techo, por ejemplo, los que tienen una viga central, que es una doble viga, y ahí es donde se unen los palos de los techos, y que eran donde pensábamos que podía haber, o podía acusar, digamos, diferencias que se podía haber abierto, movido la estructura, bueno, no hubo ningún punto donde hubo conflicto. Ahí se ve cómo son las perforaciones, que era todo muy orgánico, en esa fachada norte, que es a lo largo, y se le metió sola toda la casa, desde los dormitorios, cocina, comedor, living, solo quedaban, digamos, en la parte sur, lo que era lavadero y baño, pero nos permitió darle toda esa impronta, perforando toda la fachada, y que por dentro refleja toda esa estructura, digamos, bueno, y el nivel de terminación que se puede alcanzar, como cualquier otra técnica, en todos esos revoques, y las aberturas, y los encuentros de los distintos componentes. Pasamos a la siguiente obra. Esta obra es una de nuestras más recientes, acá en Belgrano, es un centro de terapias, y trabajo, Kikos, está, como dice ahí, bien, en trabajo acá, en Villa General Belgrano, se ve como en la anterior, parte de nuestra impronta, forma de diseño, bueno, los sistemas aporticados, que son los que nos dan sustento, para armar la quincha, ¿no? Nosotros, por ahí, a diferencia de, quizá, algunas otras presentaciones, en las que por ahí se abordaba, se enfocaba un poco el trabajo, en la sistematización, lo que tomamos del sistema, es lo que a nosotros nos sirve, y nos permite dar expresión a nuestras obras, y mucho en eso tiene que ver el manejo de las aberturas, de los grandes paños, y, bueno, para eso, los pórticos son fundamentales, digamos, y a partir de eso, se ve, también, cómo se van materializando, esto que comentaba Nacho, como esas grandes directrices, o líneas, que son transversales, a todas las obras, uno va viendo, que se van repitiendo, en una y en otra, y que ves, esa situación, sí, es un menor costo, de que es un, es un todoterreno de la tierra, ¿viste? Para nosotros, la quincha es eso, es como un todoterreno de la tierra, porque es muy fácil de asimilar, porque la gente enseguida queda fascinada con el sistema, porque tiene muy baja huella de carbono, porque trabajás con muchos materiales del lugar, no necesitas capacitación, ¿viste? Es como, querés entrar al mundo de la tierra, mirá, agarrate de esta, porque vas a tener una banda de cosas para poder hacer, y la verdad que, bueno, permite mucha expresión, permite un montón de cosas, que yo todavía, como parte del estudio, siento que, que no hemos terminado de, de degustar, y de, y de entregar nuevamente, es un sistema muy versátil, es un sistema muy versátil, y en este caso particular, bueno, es un salón, ocho y medio de diámetro, y, a partir de, del trabajo del estudio, de generar arquitectura, desde el bioclimatismo, bueno, tratamos, generar, digamos, espacios bien orientados, con buena iluminación natural, buen sol, a partir de ahí, se, se ve como se va conformando esa planta, con un ingreso, central, y, y después, un par de lugares, que, que son, este, consultorios, de, de distintas terapias, que se ofrecían ahí, y el espacio central, que es como, el que, congrega un poco, las actividades, así, grupales, clases de yoga, de reiki, de musicales, lo que, lo que se necesite de espacio, más bien, un tipo comunitario, el lugar, está disponible para todo eso, lo mismo, como, en la foto, o en la secuencia anterior, vemos, así, terminaciones, vemos, un poquito, como que, en este caso, como han quedado, los espacios resueltos, en el sentido de terminaciones, se puede apreciar, que, obviamente, uno después, que trabaja con, con la técnica, ya, después, da igual, si es adobe, si es quincha, las terminaciones, homogeneizan, un poco, todo ese trabajo. Sí, también, la quincha, permite esto, de perforarla, donde uno quiera, para hacer, ya sea, figuras, o entradas de sol, usamos también, bastante, el paño, de vidrio, el doble vidrio, empotrado, en el muro, esa facilidad, que da la quincha, de poder abrir, donde uno quiera. Pasamos, pasamos al siguiente. Bueno, esta es una obra, acá en los Reartes, cerca del río, que, fue un encargo, de un amigo profesional, también, al colega, que, digamos, como que diseñó, el espacio funcional, y, desde acá, digamos, le aportamos la tecnología, y la volumetría. También, la misma situación, el uso del costanero, esa materia tan fácil de conseguir, en la zona, era todo lleno de coirón, del pasto coirón, que se podía usar de ahí mismo, la tierra, también, cercana al río, distintas situaciones, así que van mostrando, como la quincha, también, se va complementando, con lo que es el sobrecimiento, que, se levanta una pared, digamos, hasta los 50 centímetros, y todo el sistema estructural, queda dentro, en el eje de los muros, por lo tanto, después no se ve ni columna, ni nada, queda todo encerrado, desde abajo de la tierra, digamos, las columnas, y toda esa primera parte, del sobrecimiento. Un poco, contraste, del momento de la obra, con, con las terminaciones, que pueden adquirir, como otras técnicas, ¿no? Pero, pasa esto después, durante las obras, pareciera como que, no se le va a poder, dar, buenas terminaciones, no sé, también en obra, que después, como todo eso se transforma, como se ven las dos fotos de arriba, respecto a las otras. Bueno, este es un ejemplo, también, muy reciente, es un vecino, justo de la casa anterior, que veíamos, y bueno, en esta historia, digamos, también, es un matrimonio joven, y están involucrados, en la construcción, y ya a partir de la obra, se generó como un equipo de trabajo, y se van como abriendo puntas, que, por ahí, las personas que iniciaron el trabajo, como parte del equipo de obra, nunca pensaron que, se iban a involucrar en este tipo de procesos, o que iban a haber este tipo de, de construcción llevada adelante, y en un momento se sorprenden, muy gratamente, obviamente, y no sé qué pasa, como una magia, ¿viste? yo qué sé, no sé, la quincha lo hizo, en este caso, ¿viste? Y vemos dentro del sistema, como algo subyacente, que termina prendiéndole un fuego a cada uno, y que sería muy valioso, por ejemplo, nosotros el otro día nos charlábamos, por la cuestión de vivienda social, de generar proyectos encargados, a nivel social, con técnicas en quincha, que son muy fáciles de adoptar, o de adaptar, aprender, y que sus propios habitantes lleven adelante sus viviendas, armando equipos de construcción, sería así como un golazo, a nivel vivienda social, porque las calidades de determinación son superiores a las que hoy se encuentran, o se ofrecen así a nivel planes de vivienda. Y en este caso es el cliente que hace por autoconstrucción, con tres amigos, que, el gremio de la albañilería, pero nunca habían trabajado con este tipo. Es una casa que no tiene, en ese barrio no hay, no hay luz, no hay agua. Es un barrio, sí, es un caserío, digamos, no hay tanto barrio, claro, pero no hay luz, no hay luz, y no hay agua, por eso también, como algo que pueden estar trabajando, entre la estructura, que se resuelve mucho con motosierra, ese también es otro motivo del tema de los postes, y toda esa estructura de madera, que acá es muy normal que todos tengan, cualquier grupo de trabajo, viste, tiene motosierra, porque se usa mucho la leña, para calefaccionar, en general, y es algo que todo el mundo tiene, y que usa normalmente, entonces, a la hora de la autoconstrucción, es más simple. Entonces, avance, ahí se ve la pila esa de, de la velo pincho, que es donde hacen la mezcla, cómo se va transformando el espacio, esto está en obra, actualmente, y tapándose todas las paredes, esta familia vive en un colectivo, que está ahí al lado, de la casa haciéndose, así que, a contrarreloj, para poder meterse cuanto antes, y vieron que era posible, digamos, acá meten mano ellos mismos, también, más allá del grupo de trabajo, los fines de semana, va gente a visitarlo, y se arma ahí nomás, una minga, que llenan dos o tres paños de paredes. está ahorita, bueno, esta fue una intervención, en San Miguel del Monte, también, para una gente, que, ya tenían un proyecto desarrollado, y la idea, era poder adaptar, ese proyecto, y, bueno, como solución tecnológica, lo más apropiado, nos pareció la quincha, porque era, o iba a ser, otro proceso a distancia, y, digamos, que los procesos a distancia, terminan siendo mucho más, no sé, más fáciles, si querés, mencionar de alguna manera, cuando uno desarrolla, así, técnicamente, todo con quincha, no sé, se entiende, más rápido, todo, queda, queda planteado, antepechos de ventana, dinteles, paños, paños de puerta, no hay por dónde errar, y, el sistema en sí, es muy fácil, entonces, con muy pocas, indicaciones, quien tiene que llevar adelante la obra, la puede ir desarrollando, sin mayores sobresaltos, con muy poca maquinaria, viste, como decía recién Nacho, tenés motosierra, un par de martillos, alguna otra cosa, viste, alguna sierra, cerrucho, chao, armaste toda la quincha, entonces, bueno, siempre cuando fueron procesos, hacia la distancia, nos resultó como más, más favorable esta decisión, esta obra, bueno, se llevó adelante también, hasta esa etapa, y de esa etapa en adelante, había como un cambio de, un cambio de monta, ahí en el equipo de trabajo, y, a partir de, de esta etapa, se seguía adelante, con un equipo de trabajo, gente ahí, ya local, son chicos que, están bastante metidos, en el tema de la tierra. Bueno, esta obra es en, en las Rabonas, ahí, el valle de tras la sierra, también, bien metido en la montaña, con muy difícil acceso, son, de la ruta, tres, cuatro kilómetros, pero, el camino destruido, y, que esa era, como, la mayor complicación, de sostener, en el tiempo, la obra, digamos, y hacer llegar los materiales, también, con gente, que había, techistas, y, gente que estaba ligada, a los techos, y a la carpintería, y a la madera, pero que, nunca había trabajado así, en esta geometría, o en estos sistemas, pero, ahí nomás lo entienden, cuando, son, saben cómo son las fijaciones, de la madera, cómo se comporta la madera, cómo hay que triangular, ahí nomás, se adaptan, y se puede resolver. La particularidad de esta obra, es que, nosotros, nos teníamos que adaptar, a un, como a una especie, de, de podio, así, de cimiento, de piedra, que ya estaba construido, y que, dentro de ese, era como una especie de huevos, no estaba muy claro, pero era como una especie de huevos, al que le hicimos, algunas pequeñas modificaciones, y a partir de ahí, pudimos desarrollar, un poco, el proyecto, que después, se terminó gestando, ahí, en ese espacio. El sistema, fácilmente, permitió adaptarse a eso, y, buscando la mejor orientación, dimos respuesta, ahí, a la necesidad, y, bueno, como, como en las anteriores, este, reproducciones, la quincha, fue el sistema más práctico, para llevar adelante, esta obra. Sí, y esto que hablábamos, del, del material de interior, que puede, puede cambiar, respecto al, que tapa la clavada, la clavadera, en este caso, que se pensaba hacer con fibra vegetal, estuvo difícil conseguirla, y, si fue posible, conseguir fácilmente, cerca, había, algunas carpinterías, que se pudo sacar toda la viruta de madera, esa viruta se mezclaba con, ácido bórico, y, bórax, y arcilla, y, bueno, resultó siendo, como lo más rápido, y después, y después, la poca fibra vegetal, que se conseguía, fue para tapar, todo lo que es clavadera. Ahí se ve un poco, en la foto central, esa parte de viruta, que, a una cierta densidad, queda todavía pegada, también, cambia mucho, cuando uno la prepara un día, cuando la deja dormir, a la mezcla, como todas, y cambiando, lo que es, esto del interior, respecto al exterior, también, todo el uso de costanero, el final, el final, de la obra actual, ahí en Adelia María, que está llevando adelante, con conducción de Nacho, y, la mano de obra, que, hace años, nos acompaña, de Oscar de Lalle, está como, cerrando una segunda etapa, con esto, bueno, damos, un poco así, por finalizada, las imágenes, y, y todo lo que surja, de preguntas, o, o dudas, o temas que podamos compartir, y charlar, estamos abiertos a eso. Una de las preguntas es, ¿qué tratamiento recomiendan, para el, para el tratamiento de los postos? Bueno, trabajamos con, con algún insecticida, que se pasa, en general, como es, cipermetrina, 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 como nombre genérico, si, si la hiciera comprar, a una química, te conviene más, casi que, comprar cipermetrina, y, y trabajar, desde la cipermetrina, que comprar el halocide, o cualquier insecticida, en alguna cerradera, porque vas a pagar mucho más, obviamente, y bueno, y a partir de, de eso, viste, después, todo lo que es, lo que queda, metido en la tierra, sabemos que, no tiene problema, con bichos, ni con plaga, ni, con algún aspecto, que vaya, a perjudicar, al material, viste, la tierra, en ese aspecto, es muy noble, como que, mantiene, las propiedades del material, en un estado, casi, de modificación, viste, es como, cuando lo, cerraste, en ese, como, en ese momento estaba, en ese momento, lo descubrí, cien años después, prácticamente, y esa, es una gran virtud, que tiene la tierra, a partir del control, de la humedad, de la temperatura, no genera, y no prolifera, de ningún tipo, de bichos, de virus, ni nada, de ese aspecto. Sí, también, esta cuestión, de que es muy fibrosa, lo que es el eucalipto, y, acá, usamos mucho, lo que es la clavadera de ciprés, que se consigue, lo más económico, y, es una madera, muy fibrosa, también, hay que hacer hincapié, en que, si las terminaciones, están bien, los revoques, todos sus enrasados, con muros, los encuentros, con los palos, digamos, no hay columna, no hay lugares, fisurados, rotos, es difícil, también, que se meta, el bicho, depende mucho, de esa superficie exterior, también, porque, es como las hormigas, que pasa, las hormigas, también, si encuentran lugares, y todos, se empiezan a meter, pero, si no, una superficie, lisa, toda bien cerrada, no hay un huequito, en ningún lado, o las avispas, que cuando encuentran un lugar, o las arañas, que encuentran un lugar, y se alojan ahí, entonces, también, la cuestión, de la superficie, de determinación, es importante. y siguiendo un poco, con el tratamiento, de los postes, ahí Pablo, Costa Magna, lo viene siguiendo, sus obras, digamos, de hace un tiempo, y preguntan, cómo resuelven el tema, del empontramiento, de esos postes, digamos, en la tierra, qué tratamiento tienen, entendemos que es una duda recurrente, digamos, en la bioconstrucción, en cuanto a la durabilidad, cómo lo resuelven ustedes, cuál es la propuesta de ustedes. Bueno, ha sido, como que eso, para, digamos, como se aborda cualquier obra de arquitectura, tiene que ver con los suelos, y con esa situación en particular, viste, no hay una solución, para todo. Acá, en lugares montañosos, que es todo pedregoso, digamos, no hay mucha humedad, es un material muy, así, inerte, lo normal, y que es más rápido para la obra, es enterrar todos los palos, y después, el encadenado, agarra, el encadenado es como una viga cinta, de hormigón, y que es de 40 por 20, normalmente, digamos, en los Pachatas, por ejemplo, tenía 60 por 25, de acuerdo a los cálculos, pero por la facilidad de poder empezar a construir, y todo eso, en general plantamos, que se le hace como un encapsulado, le ponemos pintura fáltica, base solvente, con esas vendas que vienen para la fisura de los techos, tejas, le hacemos como un, lo envolvemos, y después le volvemos a dar pintura fáltica, digamos, por la duda, porque muchas veces el eucalipto se abre, y en esa parte no está protegido, entonces, como que le hacemos ese capuchón, entendiendo que, el agua, digamos, como primer punto para cualquier forma que uno haga fundación, el agua tiene que ir de la casa hacia afuera, nunca tiene que llegar a la casa, el agua descorrentía, digamos, ¿no? Entonces, se trataría solo de la humedad que pueda poseer el terreno, que en lugares donde hay acá mucho material inerte, no retiene mucha humedad, pero nos ha tocado hacer otras cosas como la que veíamos en San Miguel del Monte, teníamos una napa superficial, y en ese caso se tuvo que hacer pilotes de hormigón, cada tanto, dos metros, y levantar toda la albañilería y rellenar, y sobre esa viga de fundaciones que unía todos los cabezales del pilote, después se salía con planchuelas para amurar los palos, y también el caso de Mendoza, que hay una de las habitaciones en tierra, un metro, en el terreno, entonces, esas columnas, convenía sacarlas directamente desde la viga de hormigón, para que no sean tan largas, porque era la parte más alta de la casa también, entonces, cuando es esos casos así, que no queremos una columna tan larga, salimos desde el hormigón, y eso cuando se va, generamos unas platinas, se llamaban allá en Mendoza, acá son herrajes o planchuelas, que quedan dentro de la viga de hormigón, ahí vinculadas a los hierros, y directamente, digamos, cortamos el palo por la mitad, para poder agarrarlo a esa planchuela, agarramos con la motosierra en la base, y le cortamos 30 centímetros más o menos, y ahí se mete ese palo en la planchuela, y se agarra con varilla roscada, Oscar pregunta si ha llegado alguna modulación práctica de los postes, y del entramado vertical, o sea, adapta según el diseño de cada obra. Sí, es más esa segunda, en muchos casos la obra dicta así como una ritmica, y bueno, hacemos que esa rítmica sea, o tratamos, que esa rítmica se plasme, se plasme realmente, porque bueno, va ritmando el espacio, y va generando una melodía ahí, más consciente, más ordenada, pero no en todos los casos, no en todos los casos, somos bastante improvisadores en ese aspecto, somos como bastante improvisadores en ese aspecto, no nos fijamos demasiadas líneas de desarrollo, yo sí, muchas veces en los proyectos se ordenan las plantas, es lo mejor que uno puede hacer también, el tema de ordenar la planta, porque te garantiza mucha mejor respuesta, así a nivel estructural, más pareja, más igualitaria en todos sus componentes, pero hay veces que no, viste, que no es así, pero lo que ayuda en este caso la quincha, es como justamente a eso, viste, a poder soltar un poco esa dependencia estructural, y decir, bueno, este paño lo queremos todo abierto, que sean seis metros, y que sean seis metros, entre palo y palo, y la quincha termina de dar complementariedad, a toda esa respuesta, porque es a partir de ese sistema, que vos podés materializar, si quisieras partir del adobe, es imposible. Como empezamos a hablar, de que trabajamos sobre esa, geometría así orgánica, es un poco donde uno necesita la columna también, si bien trata de armar un ritmo, para que simplifique la lectura, para que sea equidistante y cosas así, pero tampoco nos comprometemos mucho con eso, y no tenemos modelos que repetimos también, por eso no hemos abordado una, así, una sistematización del sistema, porque en medio como que lo hacemos más espontáneo al proyecto que estamos elaborando, cada cosa, cada proyecto lo hacemos distinto, entonces no tenemos necesidad de esa sistematización. Otra pregunta relacionada a patologías, es si ustedes utilizan mallas, algún tipo de mallas, para evitar las fisuras de la estructura principal de los postes. y un poco, en algún momento lo hacíamos, después empezamos a trabajar con el tema de la mezcla fibrada, más que nada con el coirón, porque veíamos que era una fibra muy resistente, con muchas cualidades, y empezamos ahí a suplantar la malla metálica, o la malla plástica, con un revoque fibrado, que terminamos también usándolo como primer recubrimiento de las estufas, que son elementos que notoriamente tienen un cambio de dimensión, en relación a su funcionamiento, vos ponés en marcha una estufa, y tiene variaciones en sus dimensiones, con la acción del calor, muchas veces, y esas variaciones del calor, cuando por ahí nosotros terminamos las casas, y terminamos la estufa, y esa estufa, o esas primeras estufas que hacíamos, no tenían el revoque fibrado, esos cambios de dimensiones, se trasladaban a la estufa, se rajaban las estufas, y también, por ahí en algún lugar puntual de la estructura, aparecía alguna fisura, al ir incorporando este fibrado natural, esta composición, esta mezcla de arcilla y fibra de coirón, fuimos suplantando esas mallas que son de mercado, por esta respuesta más acomodada, digamos, a este tipo de obra, y la verdad que resultó fantástico, porque las estufas disminuyeron, te diría, no sé, un 80% sus fisuras, salvo algún lugar puntual, que tiene que ver con el espesor del material, o con algo, pero en general, ha terminado de absorber todo ese, ese cambio de dimensiones, que genera el calor de la estufa, y en las respuestas estructurales de las viviendas, la verdad que, se ha disminuido completamente, el tema de eso, de las fisuras en los palos, o en los cambios de técnica, o donde uno necesita como alternar distintos materiales, por ahí en algún lugar tener madera, y tener que saltar a cualquier otra técnica de tierra, y la fibra es también, es una respuesta increíble, echado, un mallado en tres dimensiones. Y también, cuando, por ejemplo, en las últimas obras, que se consigue más fácilmente el rollo, el rollo que hacen rural, y por la cantidad, no sé, una casa entre 40 y 60 metros cúbicos de materia, te lleva a todas las paredes, y ahí te lleva, por lo menos, tres, cuatro rollos, eso es muy económico, el rollo así, y viene prensado, es mucho material, rinde un montón, es bastante económico, pero asimismo, aunque usamos el rollo de moa, sorbo, lo que se va consiguiendo, para los encuentros que vemos por la geometría, o por cambio de sistema constructivo, o porque queremos reforzar, en los lugares donde queda una columna sola, usamos el coirón, el coirón que es el pasto de altura, acá serrano, que es como un queblar, agarra un poquito nomás, y no hay forma de quebrarlo, y es muy finito, entonces podés hacer espesores de un centímetro, y medio, se bancan, los movimientos, la estructura, los cambios térmicos, ya que estamos mencionando esto, qué fibras sí, y qué fibras no, en la bioconstrucción, y después, preguntan un poco por densidades, por porciones y densidades, y bueno, las fibras, lo que hace falta, es la fibra vegetal, la fibra, está bien que, digamos, todas son, pero, mientras más fibroso el material, como hablamos de la, lo que vemos perfecto, así es el coirón este, el pasto llorón, que le llaman a alguno, que es finito, y muy resistente, de esa mejor opción, que está en toda la sierra de Córdoba, en muchos lugares también, en todos lados, ya sería, o moa, o sorbo, pero, el sorbo, todavía no hay, en esto de la industria, de los biomateriales, todavía está costando mucho, que se vuelque, a los parámetros, que uno quiere, óptimos, para el uso del material, ¿viste? Entonces, te mandan un sorbo, que, que tiene unos canutos, como el pulgar, y eso es re difícil, estar cortándolo, metiéndolo en el entramado, ¿viste? O no lo puede usar por afuera, el entramado, porque es muy grueso, entonces, hay que hablar, para que se coseche antes, antes de, de que llegue a esa altura, digamos, en vez de que tenga un metro y pico, que tenga un metro, después, con la moa también, muchos la dejan semillar, y acá se ha hablado con productores, que, que le metan antes el corte, incluso rinde dos veces en el verano, eso, dos cortes, o sea, que rinde más, si fuera así, pero es un poco, porque falta información, y armar toda esa situación, para que ese material venga mejor, ¿no? Pero podría ser el sorbo, la moa, el trigo también, siempre hay que ver de dónde viene, la fibra vegetal, si ha sido fumigada, muchas veces el trigo, seguro que ha sido fumigado, la moa no se fumiga, así que ahí, como que, tenés esa seguridad. Y también tenés como distintos, distintos tipos de fibra, en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su uso, ¿viste? Uno puede llegar a utilizar la misma, para todas las respuestas, no va a ser lo más óptimo. ¿El tipo de fibra tiene como, mayor preponderancia a una respuesta, o es más conveniente para un uso, y no para otro? Todas las fibras que hablamos, así, como el trigo, como la moa, como puede ser la cebada, el centeno, por ejemplo, yo nunca me tocó trabajar con centeno, pero, como que, lo que sé, es que, la fibra de centeno, es la más recomendable de todas, y nunca la puede tener, ni siquiera entre las manos, cuando puede trabajarla. Pero, uno se puede valer de muchos tipos de fibra, obviamente que en la zona de cada lugar, donde se necesita hacer una obra, tiene que haber variedad de gramíneas, en general, son todas derivadas de las gramíneas, y si tenés distintos calibres de esa fibra, vas a tener distintas posibilidades de uso, básicamente es eso. Uno puede, como digo, hacer terminaciones, o fibrados con fibras gruesas, pero no va a ser la misma respuesta, que si trabajas con un coirón, o si revestís una estufa con un coirón, porque, bueno, la calidad de ese material, te ofrece esa prestación puntual. Y para rellenos, ¿qué densidades y proporciones manejan más o menos? Y dependiendo del material, como decimos, si es para el interior, como contábamos en alguna de las obras, se puede usar viruta de madera, y la proporción, digamos, más o menos, una de arcilla y seis de viruta. Entre seis, cinco, y al principio, cuando uno lo pasa por la hormigonera y va generando la mezcla, uno la agarra y no liga nada, digamos, esa pintada de la viruta. Pero al otro día, al tiempo que uno lo deja dormir, por lo menos 24 horas, ya eso, digamos, trabaja mejor. Y si las clavaderas no están muy distanciadas, no es que ya con ese ligante de arcilla pintada que se le hace, es suficiente. Si uno quisiera darle un poco más de masa, esto que hablábamos hacia el norte, norte-noroeste sería la mejor orientación, porque cuando uno busca masa, para el invierno, por ejemplo, empieza a calentar más que nada a partir de las once de la mañana, el sol, de las once hasta las tres, digamos, entonces, esa orientación vendría a ser en el medio, la una de la tarde, por ejemplo, en vez de las doce del mediodía. Y ahí uno le podría poner más masa, como hemos hecho en algunos muros de viruta de madera, que le llamábamos hormigón de viruta, y que ahí para que se sostenga el muro y no se degrane, el muro solo, no era quincha, no era un muro encofrado, era después sacarle los encofrados, se tenía que sostener solo, ahí trabajábamos con uno tres, parece que... Sí, ahí era un poquito más denso. Uno tres, porque necesitas que tenga más densidad del muro. En cuanto a la fibra, para tapar las clavaderas, más o menos es una parte de fibra con una parte de arcilla. Y para el interior, no hay mucho problema, no hay mucho problema esa densidad y aprovechar, cambiar las densidades según la orientación. Sí, pero más o menos que, digamos así como la traza media, el mismo volumen de tierra en fibra. Eso es como la básica, y después de ahí, un poco más, un poco menos, dependiendo de las orientaciones y el tipo de fibra. Bien, Luis Canovesi de la Rioja pregunta ¿para qué le ponen ácido bórico o bórax a la mezcla de relleno de la quincha? Le pusimos un poco para proteger, digamos, si se llegaba a meter insectos, viste, como algo preventivo. Sí, a veces pasa que uno toma mayores recaudos que los necesarios cuando tiene que trabajar para un tercero. Y la cuestión, uno sabe que cuando está en la obra está por única vez para hacer eso. Y si ya el trabajo, alguno de esos trabajos sale mal, que a veces pasa, hay que hacerlo más de una vez, ya sabés que está yendo para atrás. Entonces, a veces, en ese sentido, digamos, y con ese pensamiento, hay muchas acciones que se llevan adelante en la obra y que son preventivas o paliativas de diferentes situaciones que a veces no tienen que ser obligadas, no tienen que ser una situación que se dé sí o sí, pero que si se da, vos ya tenés una respuesta sin necesidad de después tener que volver a abrir la pared, volverla a cargar, viste, como que ya está. Por lo poco que implica ese esfuerzo, ya lo metiste ahí, y ya te previniste de dos o tres cosas más. Claro, acá el bórax y el ácido bórico se consigue en Córdoba fácil, es económico, por la dilución que lleva con el agua y no tiene casi un costo extra, entonces fue más a modo preventivo, digamos, pero más que nada por eso. Y volviendo al tema boro o bórax, Ariel pregunta si es en polvo o si lo diluyen con el agua para preparar la mezcla. Sí, viene granulado en polvo y se diluye en agua, nos recordamos bien, yo creo que era más o menos un kilo y medio en un tacho de 180 litros, que no estaba lleno completamente, pero bueno, también por ahí se interpreta que son situaciones que se aprenden, uno quiere poner algo para mejorar y nos pasó en una obra que, no sé, le echaron todo lo que tenían del bórax y eso, digamos, usaron como diez veces más de lo que correspondían porque se equivocaron y nos dimos cuenta después que se empezaron a caer los revoques que lo hicimos como cinco veces, digamos, se había pasado de sales y nos tiraba todos los revoques abajo, los gruesos, entonces hay que ajustar eso, que siempre la información en ese sentido, viste, excepto datos de Minke que son todos datos de laboratorio, con rigor metodológico que ahí nosotros hemos tomado mucho de sus datos justamente por ese soporte, pasa esto que hay que tener en cuenta en la información que uno maneja que por ahí no tiene tanto ensayo, viste, y hay que probar y cuando uno labura para un tercero como decía Cristian está acotado lo que uno puede probar si viene uno medio audaz y así nos han pasado alguna cosa, pero, bueno, hay que tener como mucha más atención que lo normal. Otra pregunta es para los revoques, entiendo, bosta de caballo, bosta de vaca y a partir de qué revoque? Y, mirá, nosotros el tema del agregado así de material orgánico como es en el caso de la bosta, lo trabajamos puntualmente en los finos, no, ni en los gruesos, no, como que lo vemos innecesario y lo mismo todo lo que tiene que ver con el trabajo de relleno de quincha y esas cosas. No vemos que le aplica sustancialmente un cambio que vos digas che, qué buenísimo que justo le metí guano de vaca y de caballo porque me cambió totalmente el grueso, ¿no? Como que entendemos que ese material ahí no está tan bien aplicado, ¿viste? Como que no rinde en las recetas. Me gustaría preguntarles en base a la pregunta de los roboques y esta patología que marcaba Cristian, ¿qué espesores de roboques manejan ustedes a partir de la madera de la estructura secundaria, digamos, ¿no? Para adentro y para afuera ¿cuántos centímetros de roboque grueso y fino están manejando? De la quincha a partir de la clavadea. Sí. Y para tapar la quincha que no se pase digamos el movimiento de la madera una pulgada, dos centímetros y medio con arcilla y fibra vegetal asegurando que sea bien fibroso que no sea una fibra que está con mucho polvillo o muy semillada el trigo larga mucho polvillo cuando viene la moa larga mucha semilla digamos entonces hay que ver de tener una buena fibra y tapar ese espesor y después de esa cobertura mínima de dos centímetros y medio viene el revoque grueso que es el que empareja la superficie nada más así que no se hace más de un centímetro centímetro y medio de revoque grueso y después el fino que son aproximadamente tres milímetros bien alguien pregunta por el tema de las aberturas siendo que utilizan tantas aberturas si los dobles entiendo que obviamente va a depender del presupuesto pero si los DBH los dobles vidrios herméticos son industrializados o hacen ustedes compañeros de vidrios simples ya están las dos opciones muchas veces hemos encargado así a empresas que se dedican a comercializar y a proveer a casas de aberturas y muchas veces hemos trabajado en este último tiempo con un vidriero de acá que se instaló hace poco en el valle y él los arma de manera más artesanal y tiene en consideración un poco más el tema de las formas de las aberturas corta en ángulo o cuando son empotrados también tienen como distintos cortes del vidrio que no te los hace cualquiera otra pregunta es ¿cómo hacen la aislación térmica de los techos vivos? bueno ustedes trabajan con distintos materiales como mencionaron al principio hacen cubiertas vivas techos vivos y cubiertas invertidas con piedra con canto rodado ¿cómo materializan la aislación térmica? bueno las cubiertas vivas está el sustrato en sí que es un sustrato alivianado que ya algo aporta pero consideramos que la mayor aislación térmica viene del último soporte que es el vegetal digamos esa situación de pelos así como en la cabeza que hay sombra y aire entre el pasto es como determinante la aislación térmica más allá que uno use un sustrato alivianado con chip con vermiculita con verlita son sustratos de aproximadamente 15 centímetros no es tanto apelamos a esa cobertura vegetal lo hemos hecho en los casos que no verificamos pero si lo hablamos bastante con el cliente en el sentido de que tiene que tener tiene que asumir un mantenimiento y meterle mano porque es como un sistema biológico que recién al año más o menos se empieza a adaptar al lugar donde está y a su orientación y a las sombras que le da y a las movidas de aire las dinámicas de aire entonces es como algo que no lo hacemos digamos hacemos más el techo de piedrita porque bueno entre las obras a distancia o la gente que quiere menos mantenimiento en general se resuelve más fácilmente con ese y es bastante más económico también en el techo de piedritas usamos distintas soluciones a veces se hace sobre el machimbre una capa un sustrato de arcilla con viruta de madera también muy poca arcilla solo para pintarla digamos así que se quede más o menos pegada con agro de cola y sobre eso después esa es la relación térmica digamos después va la geomembrana y las piedritas que tiene su soporte mecánico que es esta espuma de de polietileno que cuando no se hace ese sustrato de normalmente son 7 centímetros de esto de la viruta sino se usa la espuma por abajo y por arriba de la piedrita de entre 10 y 15 milímetros la membrana esa doble membrana entonces cumple la función de la respuesta mecánica digamos y térmica ¿se han hecho cálculos o tienen medidas estimadas digamos de la transmitancia térmica de los muros? no no tenemos cálculos iguales si tenemos mediciones por ahí a nivel empírico pero no hemos tomado así tanto tanto nivel de detalle en el levantamiento de datos nos encantaría a veces el trajir un poco de nuestro laburo nos obliga así a ir al hueso de derecho ¿viste? porque hay que meterle si nos basamos mucho en todos esos datos como te decía de laboratorio que ha arrojado Mink más algunos que hayan hecho ensayos hemos tenido información de la gente de Mendoza colegas que han hecho algunas investigaciones al respecto entonces entre toda la información con ese rigor tratamos después lo que verificamos es lo que pasa después de las obras siempre de alguna manera quedamos vinculados normalmente quedamos siempre con un general con muy buenas relaciones y nos toca seguir después de la obra es como que no quedamos desafectados quedamos siempre con relación con los clientes y entonces podemos un poco ver qué es lo que va pasando en el tiempo tenemos situaciones así de distintos lugares como Mendoza que decíamos que tiene una altitud una exigencia en ese sentido y esa casa que veíamos que casi no prende la estufa o en algunos momentos que tiene mucho está muy frío digamos durante no sé siete diez días pero si no ese espesor de treinta y cinco centímetros en tierra y que tiene una dosificación aproximada de una parte de arcilla con una parte de fibra vegetal a veces los interiores se pueden alivianar más pero donde necesitamos masa y todo eso vemos que responde muy bien en la otra casa de Ojo de Perdiz que es una gente ya amiga después de la obra otros hijos se relacionan o sea que seguimos yendo durante años después y uno lo puede ver después de varios años cómo se comporta térmicamente y es impresionante muy impresionante acá tenemos como en muchos lugares como decía hay mucha amplitud térmica y que tranquilamente estás en quince grados veinte grados de diferencia en no en un día en ocho horas y lo que verificamos es que adentro no se mueve más de tres cuatro grados digamos tres grados la curva va muy lerda cuando afuera toca el pico máximo y mínimo en ese tiempo es como un amortiguador térmico y lo que nos da más seguridad es poder verificarlo en la práctica en el transcurso del tiempo digamos más allá de las mediciones Antonio de Rionegro pregunta por el síndrome de la casa o del edificio enfermo y esas patologías digamos que se ven mucho en algunos materiales en base a su experiencia digamos cómo es el desempeño digamos de estas técnicas y cuáles son las patologías más habituales o los problemas más habituales de las bioconstrucciones que ustedes están viendo nosotros venimos desde hace años ya con este tipo de obras como bien dicen por ahí y una de las cosas que se ve así más comúnmente es el tema de las terminaciones superficiales los revoques o en cuanto a sus dosificaciones y espesores y la carga por ahí directa por ejemplo en el caso de la quincha sobre las clavaderas muy poco material con muy poca fibra y eso digamos no ayuda a que en este caso la tierra que es un material bastante rígido tenga esa permeabilidad estructural de poder absorber algunos micromovimientos como en cualquier estructura sucede y que no se te rajen o que no se te vean en el revoque y que no se te transparenten todas las clavaderas en sentido a 45 grados de las clavaderas porque no le cargaron un centímetro más de tierra desde ese tipo de errores a dosificaciones a sobrecargar o poner de más algunos materiales en la mezcla que quizá no terminan siendo favorables para esa pared y tenés como superficies o superposiciones de terminaciones en tierra con revoques de pura cal o estabilizados con mucho cemento que se terminan de soltar de la superficie las terminaciones son uno de los puntos flojos todavía de este tipo de construcciones a nivel general y obviamente tiene que ver entiendo yo porque a nivel mano de obra es muy poca la gente que medianamente está formada en el juro y esto empezó a tomar auge hace poco entonces no hay mucha escuela o la escuela es así medio de ahuidita que alguno ya hizo este tiene una experiencia ese yo no sé qué pero todavía no cobra fuerza al conocimiento como para ser tan popular y la tradicional la que hoy se llama construcción tradicional es la que en ese aspecto sí obviamente viene ganando y la publicidad y el marketing y el desarrollo de materiales ha tenido mucho que ver en eso bueno es un momento en el que muchos nos estamos replanteando si si esa es la forma o esta es la forma o bueno cuál es la forma estamos en un tiempo de cambio pero está pasando eso que cada vez aparece más gente que tiene la habilidad o la necesidad y las ganas de poder construir en estas técnicas y va aprendiendo un poco en el camino a los ponchazos con errores con quien se encuentra y intercambia datos esta obra le tocó conocer a tal persona uy creó una onda bárbara y cambiaron un montón de conocimiento que el otro no sabía ni que existía y le mejora un montón su laburo no es lo más común encontrar así como si fueran albañilería oficiales constructores digamos de oficio en esto viste por ahí hay gente que ha tenido experiencia o que tiene alguna experiencia laburando pero no se nota el oficio como se le ve a un albañil que viene de oficio desde que largo siempre una de las patologías también comunes es justamente la cuestión de rigidización de la estructura porque la mayoría de las veces se resuelve con estructura de madera y si uno no controla los movimientos lo que hemos visto acá en varios lugares en el valle que nos han llamado para de reparar situaciones ya hechas es que le falta rigidizar y la estructura se mueve más de lo digamos sin que llegue a un riesgo digamos pero le marca todas las columnas los dinteles y ahí se rompe bueno muchas las superficies de terminaciones a partir de ese movimiento otra pregunta es con respecto a la parte estructural ¿qué luces máximas manejan? por lo general vimos rollizos de eucalipto de 18 centímetros 20 centímetros de diámetro ¿qué luces máximas manejan? en realidad esa respuesta también está como condicionada al proyecto porque vos podés trabajar con un rollizo simple digamos como una cumbrera central que recibe un montón de cabios y por ahí no tiene luces mayores a 4 metros 4 metros y pico pero si por ahí esa cumbrera debiera salvar no sé luces de 6 metros y bueno ya se busca un doble elemento ya que la cumbrera no sea simple que sea doble si se puede se complementa con algún herraje metálico ménsulas ménsulas claro también se buscan soluciones en todo caso que siempre van a estar acorde a la necesidad del espacio que se va a intervenir la verdad todavía no hemos tenido propuestas que obligatoriamente nos nos inclinen a tener que dejar luces mayores a 8 9 metros quizá cuando eso suceda nos tendremos que replantear algo pero como te digo depende un poco de esa respuesta en cuanto a conformación del elemento que soporta si es un palo simple y 4 metros 4 metros y medio y ya después tenés que empezar a tirar ménsulas o ver como y si no ya tiene que ser un palo un doble palo y bueno te vas por ahí a unos metros más 5 5 y medio y en promedio los palos cuando los vamos a cuando se genera la compra o cuando vamos a revisar a ver si está indicamos que no sea menos de 14 15 en la cima los palos que es muy parecido al palo de la luz es por normativa que un palo de 7 metros y medio tiene 14 centímetros en la cima y la conicidad poca digamos 5 milímetros entre base y cima buscamos más esos elementos siempre tratamos de que se elijan los palos no lo dejamos librado al proveedor le pasamos el listado y cuando empiezan a elegir vamos a revisar y así nos aseguramos un poco de que vayan parejos de que vayan derechos y que no bajen de esa sección ya cuando uno trabaja con un palo de 18 o 20 centímetros hay una cosa muy grande para manejar arriba para subir para fijar y para todo eso pensando en la parte operativa y también desde el proyecto tratamos de no generar esas luces así que no sean más de 4 metros en general entonces en espacios donde donde son mayores a eso capaz que hay 5 metros bueno aparece un elemento central siempre que va articulando en la geometría del proyecto eso ya desde el diseño una pregunta de la Rioja es ¿cómo manejan el tema de las instalaciones? si por dentro de la quincha digamos del relleno o por fuera bueno las instalaciones en general el toque eléctrico acá en esta zona se permite el corrugado o sea que uno lo va mandando como con leves curvas a través por dentro de los entramados y las cajas de electricidad van agarradas al entramado por afuera porque las cajas esas tienen 4 centímetros de alto entonces vos tenés 2, 2 centímetros y medio con el fibrado y después un grueso y fino de también otros 2 centímetros que estás al ras digamos ¿no? entonces todos esos ductos de electricidad y de datos datos internet televisión lo que sea por dentro entre paño y paño pasan por el costado de la columna no se perfora nada y en el caso de ductos de agua y gas vamos por afuera directamente en general al nivel de entre el contacto del sobrecimiento con el muro de tierra sobre esa línea se va tirando todo lo que es agua o gas un poco más arriba pero por afuera de la clavadera para armar más fácilmente toda la red porque si vos usás cañería de 25 en fusión por ejemplo casi que te queda al ras con el recubrimiento de fibrado que vos haces sobre la clavadera así que te queda prácticamente tapado y después viene grueso y fino así que tendés otro centímetro y medio o dos por fuera y una marca registrada del estudio hombre de barro de coro son estas cubiertas invertidas Nicolás Sosa pregunta ¿a qué responde el diseño de la cubierta del proyecto que estamos viendo por ejemplo y cómo está compuesta constructivamente? y el diseño responde en general a los patrones que normalmente nos basamos que es esto de desarmar un poco la ortogonalidad y generar un poco más orgánica la propuesta en todo sentido en planta en 3D en las aberturas a partir de esa en pronta es como que las cubiertas van tomando se van levantando siempre hacia el norte norte, noroeste, noreste y bajan hacia el sur y para generar desagües pluviales puntuales digamos por ejemplo en esta foto ahí que vemos el hecho más alto descarga en el otro y el otro tiene una caída de agua entonces también esto facilita esto de tener los desagües puntuales los desagües pluviales puntuales poder tener menos puntos de recolección si uno quiere agarrar el agua de lluvia y bueno se van levantando con pendientes entre el 5 y el 15% con ese parámetro digamos levantándose hacia el norte hacia el lugar donde uno puede meter más sol y bajando hacia el sur sureste que uno protege los vientos fríos y toda esa orientación y bueno la piedrita es algo muy que se consigue muy fácilmente piedra de río uno le puede dar distintas tonalidades aunque siempre aparece la gris hay varios casos que por ahí se ha metido en Mendoza de la otra media con óxidos como son las piedras allá tiene muy bajo mantenimiento no se traban los desagües pluviales porque el agua corre por entremedio y entonces si hay como por ejemplo en un complejo que se llama Lanita que es un bosque de pino toda la pinoche queda superficial entonces no hay problema en todo ese escurrimiento en Mendoza que se acumula la nieve también corre fácilmente entre las piedras y bueno todos esos distintos aspectos hace que lo fuimos como replicando sobre todo el punto de que la gente en general quiere poco mantenimiento y en ese tipo de propuesta digamos excepto la Cenefa que es un punto el punto expuesto lo demás no tiene prácticamente mantenimiento Irma Padilla de Jujuy pregunta si las aislaciones del techo usan membrana o sea me imagino que está refiriéndose al PVC o al plástico no es polietileno lo que tenemos nosotros hoy como material así que es lo que más en costo encontramos es polietileno de alta densidad de 600 micrones normalmente es el micronaje que usamos para techo vivo o techo de piedrita y última pregunta de Antonio de Río Negro si los sectores sanitarios también los resuelven con paredes de barro de tierra o le hacen algún revestimiento si revestimiento se les hacen como en cualquier baño pero las paredes son de tierra en diferentes técnicas adobe quincha o lo que es viruta o paja encofrada muchísimas gracias por esta presentación por este intercambio que la verdad que a mucha gente lo acerca a lo que es la construcción con tierra muchas gracias por compartir en este colectivo que decidimos abrir las puertas para que todas estas entrevistas íbamos relevando digamos las distintas quinchas que hay en el país la gente se puede enterar y que no se trate de algo oculto digamos más adelante le vamos a estar compartiendo una ficha técnica para ver si podemos ir completando y homogenizando un poco la información para generar alguna publicación y acuérdense a todos los que lo están viendo o si quieren pasar estos links van quedando grabados estas charlas quedan grabadas y se pueden ver en diferido así que bueno muchísimas gracias muchachos dale dale te agradecemos a vos a Gago a todo el equipo y bueno a todos los asistentes a la charla y bueno estamos a disposición de cualquiera de ellos por dudas consultas nos pueden nos pueden buscar en las redes y lo mismo bueno si necesitan algún material ligado a este tipo de obras muchos ya sabrán que nosotros también nos dedicamos a generarlos así que bueno también bueno pero ahí te abro un te digo la cacé en el aire Cristian bien a ver no yo quiero contar que los hombres de barro tienen tienen un biocorralón como los que tratamos de que se multipliquen en el país bueno se llama biocorralón hombre de barro y ahora Cristian o Ignacio van a estar contando un poco de los productos que comercializan sí bueno daría bueno también lo pensábamos el otro día por ahí generar una charla que seguramente a mucha gente le puede interesar y que creemos que tiene que ser en principio motivador para que se repliquen en muchos lugares porque bueno tiene mucho que ver la calidad que se adquiere en la materia prima que uno puede procesar de una manera ya mecanizada muy simple ¿no? con un motorcito de un HP digamos una instalación de industria ni nada de eso pero me parece que sería interesante así como generar en alguna charla y hablar de cómo es en profundidad por qué se hace en todo ese proceso todo el tamizado todas las mezclas que fueron saliendo de una cosa y otra las mezclas que nos piden porque nosotros armamos alguna línea de productos pero después viene la gente y me dice queremos con un poco más de esto y un poco más de esto o vendémelo suelto y yo voy a hacer mi propia mezcla ¿viste? pero ya cuentan con materiales refinados así a 500 micrones el tamizado tanto de las arenas las arcillas las fibras vegetales cortaditas y bueno el guano de caballo todo picado tamizado y todo eso ya en todo este tiempo que vamos preguntando todo el tiempo cómo les rinde cómo les resultó y nos alimentamos muchas veces ahí de vuelta para ir mejorando las mezclas todo el tiempo ¿viste? cada vez las vamos mejorando en función de lo que nos va diciendo la gente así que también te comprometo ahí a generar una charla yo también quiero agradecerte a todo el equipo ahí y a la red pro tierra toda esta dinámica de encuentros que se han ido generando porque la verdad que buenísimo ya nos vinculábamos antes de que existiera toda esta red pero notamos cómo el intercambio de información que hay entre uno y otro las facilidades de cosas que se han presentado a través de esto y ustedes que están ahí haciendo la punta en discusión un rol destacable bien bueno muchísimas gracias ahí dejé el link de retrotierra punto com punto ar pueden entrar es una página web donde circula mucha información también se pueden inscribir en la red muchísimas gracias 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 por ver el video.